El presidente Enrique Peña Nieto convocó a los integrantes del Estado Mayor Presidencial para que, en la nueva etapa del país, sigan forjando con lealtad y patriotismo el prestigio y la grandeza de las Fuerzas Armadas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó su profunda preocupación por los niños que viajan con las caravanas de migrantes e instó a todos los gobiernos a garantizar un acceso adecuado y oportuno a procedimientos de asilo, sin importar cómo entraron al país. El Banco de México modificó sus pronósticos de crecimiento para la economía mexicana en este año y el próximo debido a que enfrentará riesgos y hay elementos de incertidumbre que podrían afectar incluso su potencial de crecimiento. México es uno de los cuatro países que ha logrado reducir el número de personas subalimentadas desde 2014 a la fecha, junto con Colombia, Haití y República Dominicana, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La selección mexicana femenil sub-17 se convirtió en la segunda finalista del Mundial Uruguay 2018 de la categoría al vencer a su similar de Canadá por marcador de 1 a 0. El personaje Goody aparece como protagonista del nuevo póster de la película de animación Toy Story 4, que publicó Disney Pixar. Tres hombres robaron la obra Golfo, Mar, Acantilados Verdes, del pintor impresionista Pierre Gauguste Renoir, exhibido en la sede principal de la casa de subastas Doroteum en Viena. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación. 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 Comunicación.